Las cuadrillas de limpieza hacen chapia y descuaje de árboles para evitar que impidan la adecuada visibilidad. Además, hacen limpieza de cunetas y remoción de sedimentos para un correcto manejo de las aguas pluviales. Las obras se realizan en horario diurno y con pasos regulados por seguridad de los trabajadores y los usuarios. Para ello se usa la debida señalización para que los conductores disminuyan la velocidad en presencia de estos trabajos. En las zonas con amplios espaldones, las obras se mantienen sin afectar el tránsito vehicular. Sin embargo, hay sitios más estrechos o en las cercanías de las curvas que podría existir el paso regulado tomando uno de los carriles. Las autoridades piden mucha precaución a la hora de circular. Gracias. 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 Gracias.